Hola, ¿qué tal mis amigos de PC Android? Bienvenidos a otro nuevo video. En este caso vamos a hablar de un problema que suele suceder en nuestra computadora o en nuestra laptop. Se trata de cuando se nos cuelga o se nos congela. En este caso te voy a enseñar unos tips que son pequeños pero son bien precisos para que puedas resolver este problema. Así que te recomiendo ver el video, a lo largo de este video te indicaré algunos, que puedes aplicarlos y espero que te sirva. Además de eso quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita. Bueno, comenzamos con lo primerito que debes hacer. En el caso de que se te cuelgue o se te congele la computadora, la portátil, lo que recomiendo es que lo primerito es tratar de cerrar la ventana de nuestra, porque normalmente se cuelga una ventana de alguna aplicación de un programa. Entonces ahí debe ser la ventana de la forma, buscando la X o el cerrar, que es en la parte derecha. En el caso, en el caso de que, por ejemplo esta de aquí, en el caso de que no veas esta, puedes aplastar al F4 y si aún así no sale, pues entonces ese ya es el problema que puedes ejecutarlo, digamos resolverlo con el siguiente proceso. Pero en el, puede ser que se te cuelgue sin que abras ninguna aplicación, ninguna ventana, eso ya es, eso puede ser ya otro tipo de problema que está causando este error. Entonces eso ya lo veremos en los próximos videos. Pero por ahora, en el caso de que se te cuelgue tal cual, abres una ventana o algún problema y se te queda congelado, entonces debes hacer eso. Es lo primero que debes hacer. Otra de las cosas que debes hacer es tratar de abrir el administrador de tareas, que es algo que debes hacer, en el caso de que no puedas abrir el administrador de tareas, con el mouse. Entonces aquí lo que vas a hacer es aplastar las teclas. Control, Block, Mayúscula y el de Escape. Entonces vas a aplastar estos tres y te va a salir una ventana así como la que puedes ver. En el caso de Windows 10 y Windows 11 te va a salir una ventana así. Y ahí vas a escribir, ahí te va a dejar escribir, normalmente te dejas escribir ahí. Y ahí escribes el administrador de tareas. Una vez aquí, adentro, tienes que cerrar la ventana que te está dando ese error que se ha colgado. Ingresas cualquiera de esas y le cierres. Das click en esa o le das click derecho y le das finalizar tarea y se va a hacer error. Con eso ya terminarás el problema. Bueno, si es que no funciona con eso, hay un tip, un truco que puedes aplicar que es bien fácil de aplicar. Es ahora vas a pulsar las teclas. Control, más chip, más Windows y después aplastas la tecla B. Esto lo que va a hacer es que se refresque tu computadora o tu laptop. Se refresque de una manera rápida. Vamos a aplastar al mismo tiempo ese y la B. Y eso lo que va a hacer es que la pantalla se va a oscurecer. Por un rato se va a oscurecer. Se oscurece de esta manera. Cuando se oscurece de esta manera es que se reinició los procesos. Y eso va a hacer que se cierre la ventana o la imagen o el programa que se quedó colgado. Se va a cerrar con este proceso. En el caso de que ya no funcione con eso, lo que vas a hacer es reiniciar tu laptop. Yo recomiendo reiniciar el último proceso. También hay otra opción que puedes hacer cerrar sesión, que es algo que yo aplicaba antes, cerrar sesión. Pero eso como que es medio dificultoso. Si es que no sabes los atajos, por ejemplo, el atajo de control, más block mayúsculo, más escape. Entonces ya te va a salir la opción de este de aquí. Le das aquí y te va a salir donde dice opciones de inicio de sesión. O le das en reiniciar, puedes hacer o suspender. Pero yo mejor es cerrar sesión. Con eso ya estará listo. Cierra sesión. Se va a apagar la pantalla. Va a comenzar. De ahí debes ingresar un nuevo con tu sesión. Debes saber que tienes clave o contraseña por vez de entrar. Y todas las ventanas se habrán cerrado o estarán minimizados, maximizados. Pero ya podrás manipular. La última opción es como te digo reiniciar la pantalla. Reinicias, digamos la computadora, manteniendo aplastado el de reiniciar. O igualmente aplastas control, mayúsculo, más escape. Y aquí te vas y le das en reiniciar. Si es que no te da esta función. No te dio ninguna de las anteriores. Tienes que mantener aplastado o pulsar el botón de reinicio. O simplemente le mantienes aplastado el de apagar por un rato hasta que se apague. Esa es una de las últimas opciones. En la laptop debes hacer lo mismo, el mismo proceso. Debes hacer los mismos pasos. Si no funciona, igualmente aplastas el reiniciar. Así como estás viendo en la imagen. Debes ver cómo debes hacer. Mantienes apagar. Lo que pasa es que en la laptop normalmente no hay el botón de reiniciar. Debes mantener pulsado el botón de apagar. Y es en algunas computadoras se reinicia automáticamente. O debes volver a encenderla porque se va a apagar. Listo. Es lo que debes hacer. Como ven, bien sencillo lo que debes hacer. En el caso de que se te cuelgue y se te congela. Espero que te sirva este video. Recuerda compartirlo, suscribirte al canal. En los próximos videos te voy a dar algunos un poquito ya más avanzados consejos, tips. Que puedes aplicar en el caso de que se te congele. Ya puede ser por otros problemas un poquito más grandes. Pero que te pueden ayudar a resolver el problema. Eso es todo. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.